Pues nuevamente traigo un nuevo fondo, este es para el año nuevo, quise hacer algo totalmente diferente que son los doodles, que es algo que a mí me gusta y enseñaba yo a mis alumnos a hacer los doodles para fechadores los doodles son realmente bastante sencillos porque no tienen que tener una forma similar una a la otra y pues se ven bonitos, aquí estoy haciendo diferentes formas, hice un monstruito, un ratoncito, un cochinito con todo y su colita aquí estoy haciendo un doodle de un monito con lentes, aquí poniéndole todos sus detalles a mí realmente esto me gusta trabajarlo mucho con mis alumnos, recuerda que no hay que ser un experto en el dibujo para poder realizar estas formas, si tú al igual que yo eres maestro pues lo puedes trabajar con tus alumnos y ellos son los más felices haciendo este tipo de dibujos porque son muy sencillos de copiar, muy sencillos de hacer y no hay que colorear tanto para poder realizar, a mí estos doodles me gustan mucho estamos haciendo ositos de diferentes formas, les añadimos toques de colores, tiene un bigotito realmente me gusta hacerlos y ahí se me olvida cambiar el número del pincel, está aquí el gatito con sus orejitas agachadas aquí vamos a hacer otro con sus ojitos de estrellitas que está feliz celebrando que ya va a ser el 2022 y aquí hice otro cochinito que está con sus ojitos en X, a mis niños les gusta mucho cuando les hago este tipo de dibujos sobre todo cuando tienen ojos en X, aquí le puse brillito al otro como fantasmita aquí hice un osito cuadrado un poco enojado y terminamos con un conejito mirando hacia abajo y aquí pensé que era una buena idea delinearle el 2022 pero después vi que no, se lo borré y pues si yo puedo ustedes también lo pueden y aquí le puse